CMM Informativo te presenta el resumen del día. Kevin PM de 19 años de edad falleció tras sufrir lesiones de gravedad como consecuencia de un choque frontal sobre la carretera federal 200 Pinotepa-Salina Cruz en el kilómetro 22 en el municipio de San Andrés Huaxpaltepec. 16 nuevos casos positivos de COVID-19 se registraron solo el día de sábado en el municipio de Pinotepa Nacional, informó la Secretaría de Salud. Con estos, Pinotepa Nacional llegó a 789 casos positivos de COVID-19 desde que inició la pandemia. Un taxi chocó contra la parte trasera de un auto particular en el centro de Pinotepa Nacional. Según informaron, el conductor del taxi iba distraído y chocó. Sin embargo, solo se registraron leves daños materiales en ambas unidades de motor. Subió de precio el gas LP en este mes de febrero en el municipio de Pinotepa Nacional. Durante diciembre y enero, el gas LP tuvo una baja de precio significativa. Sin embargo, este mes volvió a subir. A partir de hoy y hasta el 20 de febrero, permanecerá en semáforo epidémico amarillo por COVID-19 el municipio de Pinotepa Nacional. Ante los aumentos de contagios de COVID-19, la Secretaría de Salud determinó que el estado de Oaxaca cruce de semáforo verde a amarillo. Este fue el resumen del día por CMM Informativo.